El que juega y baila 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 El amor es como el juego Que si vamos en ganancia Se arrima sin que lo llame Traiendo sus abundancia El amor es como el juego Que cuando vamos perdiendo Se nos va de entre las manos Cuando no estemos creyendo En el juego y los amores Dos cosas he aprendido No agrandarme si he ganado Ni achicarme si he perdido No agrandarme si he perdido